No ha sido fácil aceptar que te perdí No ha sido fácil dejarte ir Te extraño tanto como duele estar sin ti Y en el silencio lloro por ti Tu adiós se llevó mi corazón Tu adiós me dejó un gran dolor Tu adiós se llevó mi corazón Tu adiós me dejó un gran dolor Un gran dolor Y trato de olvidarte aunque no lo quiera Y al no verte mi corazón se desespera Así como tú lo hiciste te amaré hasta que me muera Yo por las noches mi mente también te sueña Aunque ya no estés aquí de mi corazón eres dueña Y no entiendo por qué Dios me la quitaste De mis manos tú mismo la arrebataste Y contigo para siempre te la llevaste Sus lindos ojos tú mismo se los cerraste Y sé que en vida todo de ti me entregaste Tus últimas palabras hoy te amo eso gritaste Te prometí que siempre estaríamos juntos Pero el destino se paró ya nuestro rumbo Si te algo especial llévate contigo esos puntos Y yo sé que ya no vas a despertar Ya no vas a despertar Y ahora que mis canciones le voy a dedicar Escucha amor nunca te voy a olvidar Yo no te voy a olvidar Pero yo sé que para siempre yo te voy a amar Ay no te estés, sé que me pasas muy bien Sí, te extraño pero de una manera muy mía No sé cómo explicarlo sin asustarte Te extraño como si te necesitara aquí Lo siento, te extraño si ya pasaba mucho tiempo Y me gustaría, juro que me encantaría poder tenerte unos minutos Solo unos minutos y decirte todo lo que tengo guardado para ti Mis sentimientos hacia ti siguen intactos, ¿sabes? Nadie puede ocupar el lugar que tú tienes en mi corazón Es simplemente magia Y me siento feliz con el solo hecho de que estás en mi mente Al menos ahí estamos juntos Yo voy como le explico al corazón Que no estarás conmigo, no ¿Dónde serán esos recuerdos Que junto a ti soñé? No, 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 no No, no, no No, no Fue tan hermoso mientras duro Este amor Este amor Ya no estarás conmigo Ya no estarás Espero también que en algún futuro Volvamos a estar juntos Y recupere mi felicidad